Una cumbia no apta para cardíacos Y vamos a darle bonito, vamos y caballeros Cerramos con broche de oro nuestra participación Producciones Mora Y vamos a ponerle sabor al sabor Cumbia, fantásticos, a mi nutrición, es ópticos Venga la cumbia, vamos a ir a Venga que sabor Vamos a bailar que sabrosura Oye, vamos a bailar Chévera, 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 chévera Cumbia, cumbia, cumbia Vamos a bailar San Pueblo del Bato Tlaxcala Es sabor Pero qué sabor No apta para cardíacos ¡Ven a la pumbia! Vamos a bailar Si suena la cordial Aquí en San Pablo Del Monte Tlaxcala Oye qué sabor Que hoy Ya es la pumbia Vamos a bailar Una pumbia Vamos a bailar Esta noche Para los puñes y rojos de cadena Parientes burros de la María Llamazos de Capolibio Concecales Y mi compadre Vamos a bailar El mario niño Para ya Y tú, José y Cana El famoso Chiti y Chiti Para mi hermosa Siempre cariciaron el corazón Ya le imagino Esas chaparritas del sabor Yo sé de los clasinos Fíjese de cadena Silvania y esa pulida Sabrazo Canapigo en las puestas Yami Para mi hermosa Para el famoso Y esta noche de corazón La profesora La profesora La profesora La profesora Está plagado Chacarrito La policía En el tambor Las dices de la voz Producción es el vota Para mi ser más altada Yo mi hermosa Nadie Mi hermosa Manny Mi hermosa voz Dispierta a Samanny La policía Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar Ocho de San Francisco Venga De famosas cebollitas Para el Marana Y el Pio Organización de la Papi Manía Siempre cariciaron De corazón El famoso Marana Ya llegó la nueva organización Coquetes del Barrio Pino Santo Domingo Ratón la Mayor Más famosos Rolitas Y el Chavo Pajos de Chay El Borrego Venga De la chava De chavir El Chavo El Chavo Y el Papi De la bandera Siempre cariciaron De corazón Que se va a beber Se abraza La policía Nada más porque me gusta Vamos a bailar Esta noche Mucha luz Muchas luces Oye sorido Caricia Como se luce Te jubilamos A la muerte En el resierto El famoso Jorge En mi canal Vamos a reír Es ve En el Chavo 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 Mi canal En el Chavo Joaquín Toma la bandota La policía Vimos capilla El famoso Mamata Y a los pies De ganar El panzón De luna Con huesos De la familia Poderosa Y esa noche Llegaron Mis primos El papá Se borreco Y el papá Se borreco A la escuela Y el chimpito Cerca de la escuela Todos los primos Se borreco Siempre con quien Se borreco La policía Y el papá La policía 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 Toda la banda De San Pedro Todo el bar Siempre contigo Los chamanos Baby Para el famoso Mamato Baby Como ya el coyote El famoso tripo Hacia el abuelo Y esa noche Y esa noche Mata Se borreco Y esa noche Y esa noche Mata Mata Y esa noche Mata Y esa noche No me lo muevas Así que Para el vuelo De la famosa Rica El coche Peín Mata Y esa noche Son de los primos Del callejón Y esa noche Y esa noche Mata Dedicado Para el teto Y sobrana Mata Y esta noche La pequeña Para el Primo Del callejón Mata Y esa noche Mata Seba Y la noche Che Mata Che Che En canada Fabián Y activos Montitos Caricieron De corazón Mira ya se vea La rueda Y con mi comadre La lucerita Y el monique Duraba un lejos Para el bote El pelusa Y el papá Sujiti Para los pelechos De guerra Vamos a churri Mami Vamos a bailar Toma la móvil Ese churro De cabello Johnny Mami Los coquetos De Santo Domingo Rapata Mayor El churro Gran amor Mi hermosa Carita La famosa Girá Para el famoso Corri Y chica Monta Turo Sancocho Rula Y chiquillas Huevos Y el borrejo Siempre Caricieron De corazón Sabra 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 El rojero, papela chupada República Sonidera TV